Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al reencuentro de las tentaciones. Y bueno gente, nos habíamos quedado por Borja y Ana, el reencuentro de estos dos. Y claro, Ana, o sea, de siete meses y medio ya todos lo sabíamos. Pero claro, no deja de ser impactante, ¿no? Verla y aparecer estaba guapísima. Que sepáis que a día de hoy Ana ya ha tenido al niño. O sea, ya ha tenido al bebé, ya todo. Y le han ofrecido ya hasta canal de Intimad, nena. Y bueno, pues evidentemente, Ana y Borja son pareja, se han sentado juntos, han explicado un poquito lo que les pasó dentro de la isla. Ana continúa diciendo e insiste en que ella tuvo una conexión real con Napoli. Y dice, yo es que no conocí... Borja no hacía más que repetirle, ostras, pero Napoli, tío. O sea, es como diciendo de verdad, no había otro. Y claro, es que Ana dice, es que yo no he conocido a Napoli, he conocido a Manu, se llama. Bueno, es que no me ha quedado claro cómo se llama realmente. Dice, yo he conocido a la verdadera persona que hay detrás. Y la conexión que tuvimos fue más mental que no sexual. O sea, yo realmente estuve muy a gusto con él y tal. Hombre, no me enrollé con él porque yo quería a mi pareja y la quiero. Pero sí que fue real la conexión que tuvimos. Borja, sin embargo, dice que él tuvo como más atracción por su tentadora, que creo que se llama Andrea también. Pero que no tuvo ningún tipo de así como conexión especial con nadie, ¿no? Y bueno, la verdad es que a los dos se les ve muy bien. Se les ve que están muy unidos. No te lo pierdas que le han puesto nombre italiano al niño. Que se llama Luca. Y lo ha elegido Borja encima, ¿eh? Y le dice Sandra Barnea. Sandra Barnea es la chisposa, ¿eh? Le dice, un homenaje a Napoli, Borja. Es que es maligna Sandra a veces, ¿eh? Pero espérate, espérate con esto de los nombres. Porque claro, entra Napoli y bueno, se alegra mucho de ver a los dos. La verdad, eso es una cosa que sí que tiene Napoli, que tiene una sonrisa limpia. Y cuando les ha visto a los dos, les ha saludado. Borja también estaba muy amable con él. Ana le mira con una cara de cariño impresionante. La cara con la que se miran realmente es de cariño. Y bueno, claro, Napoli cuando le ve la barriga, le dice, guau, se queda impresionado, ¿no? Y dice, es tan guapísima, ¿no? Se sienta y bueno, pues un poquito procesándolo todo, ¿no? Porque es difícil de procesar, de repente ver. Le pregunta de cuánto tiempo está, ¿sabes? Porque dice, o sea, estás muy avanzada, ¿sabes? De cuánto tiempo estás. Y dice ella, pues mira, siete meses y medio fue, yo creo que la misma noche del hotel, ¿no? La misma noche que nos reencontramos, esa noche debió ser porque, oye. Y dice, una pregunta, ¿va a ser niño o niña? Y dice ella, niño. Y dice Napoli, dice, ah, porque si te acuerdas, dice, tú te acuerdas que si era niña era mía. Y claro, mira, yo me, en ese momento, como que si era niña era mía. Yo me quedo así, miro la cara de Sandra, Sandra se queda como, ¿sabes? Como diciendo, pero ¿qué me estás contando? Y hay un momento en el que dice Sandra, porque claro, la otra le seguía el rollo, ¿no? Y hay un momento en el que dice Sandra, dice, perdona, Napoli, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que si era niña era tuya? Y dice, no, mía, mía, nombre, de nombre, mía. ¿Sabes? Como que Napoli estaba diciendo que se acordaba, que habían tenido una conversación dentro de la casa, que si tenían hijos, que, o sea, que les gustaría tener hijos no juntos, que les gustaría tener hijos en un futuro. Y cómo se llamarían cada uno de ellos. Y entonces Ana decía que si era niña, que la llamaría mía. Pero mira, ha sido un momentazo que, claro, yo estaba flipando, ¿eh? Yo decía, pero bueno, ¿aquí qué está pasando? También, ¿esto qué implica? Que no se han hablado Ana y Napoli nada, 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 nada por redes. O sea, por redes, quiero decir, sí, o por redes, o por, no sé, si ha habido tan buen rollo y tanto se han querido y tanto, ostras, qué mínimo, ¿no? Que a lo mejor sí que han hablado, pero no le ha filtrado lo del embarazo, porque a ver si va a pasar como con Marta Pombo, nena. Que Marta Pombo le contó que estaba embarazada y que venían mellizos. Y lo contó en su círculo privado. Y se enteraron todos los medios de comunicación, nena, y le jodieron la exclusiva. Claro, si el círculo de Ana al final es tan privado como el de la Pombo, nena, hay alfiltración seguro. Pues claro, hija, decirle algo a Napoli es que se entere todo Cristo. Ha hecho muy bien Ana en ocultar el embarazo, ha hecho muy bien. Ahora espero que siga sin enseñar al niño y que no lo sobreponga en su canal de intimar. Luego entra también la tentadora de Borja, Andrea. Y muy bien, muy simpática y tal. Andrea reconoce en todo momento, dice que no pudo tener conexión con Borja porque Borja estaba enamorado de su novia. Entonces dice, bueno, nos llevamos bien, hubo feeling. Dice, pero para mí es que la conexión, la conexión es algo como muy fuerte, ¿no? Que si estás enamorado de alguien no se puede sentir con otra persona. Entonces ahí Ana le sienta mal esto, dice, yo lo he tenido, ¿no? Dice, a mí sí que me ha pasado. Y, oye, se enredan como que en una discusión tonta, que menos mal que las dos saben cómo frenar a tiempo. Pero una de estas discusiones tontorronas que dices, vamos a ver, ¿por qué están discutiendo por el concepto de conexión que tiene cada uno? Si es que al final la tentadora tampoco estaba diciendo nada para que Ana se pusiera así. O sea, lo único que estaba diciendo la tentadora, dice ella, bajo mi punto de vista, en mi opinión, lo que yo creo y lo que yo siento, yo, si estoy enamorada de otra persona, no puedo conectar con alguien. ¿Tú puedes? Estupendo, ¿sabes? Pero de verdad que cuando lo ha dicho la tentadora, no. Cuando Andrea lo ha dicho, no, no, no buscaba nada. O sea, no buscaba un enfrentamiento con Ana. Pero bueno, al final, oye, mira, han sido bastante, pues, bastante empáticos todos, bastante educados, amables. Y, oye, pues todo muy bien, la verdad. Ha sido un reencuentro bonito, hasta incluso con los tentadores y tal, me ha gustado. Ah, y espérate, espérate, que ha habido algo entre Napoli y Andrea, de tentadora me refiero. Por lo visto coincidieron una noche, coincidieron, coincidieron la ducha del hotel una noche. O sea que ya veremos a ver si esta historia, explican más de esta historia, o no hay nada más que explicar, ciertamente. Y bueno, gente, vamos con Mariona y Adri, porque de verdad, qué nerviosa me pone esta pareja. Lo siento, es que no, es que no. A mí me gusta Mariona sola, no me gusta Mariona cuando está con Adri. Y tristemente, tengo que decir, a día de hoy, que Mariona pierde las bragas por Adri. Había quedado, mira, para mí, en la hoguera final, Mariona había quedado como una reina. De verdad, para que yo, para levantarte y aplaudir, como una reina, en plan, dejó tirado a Adri, lo que dice es que te voy a perdonar yo, que te voy a perdonar yo, que te has tirado a Mónico. O sea, es que estuvo, de verdad, genial. Yo la aplaudí hasta con las orejas a esta mujer. Y de repente, ahora están juntos. A ver, lo que explica Mariona. Ella dice que ella nunca se esperó de Adri que pudiera traicionarla. Que ella no se hubiera esperado en la vida y que ya cuando vio el beso, ya ahí se le desmoronó todo. Tengo que recordarle también a Mariona que ella también le fue infiel sin haber visto nada todavía. O sea, que le fue infiel con Julen, eh, a su novio. Pero ella dice que cuando vio el beso ya se le cayó el mundo encima y luego ya con el tracatrán, pues más aún, ¿no? Dice que lo que a ella le pasó con Julen fue que ella se sentía querida por Julen. Que su novio hacía tiempo que no le daba cariño, que no... Bueno, que ella sentía que ella daba más en la relación que él. Y por tanto, mira, conoció a Julen dentro de la isla. Estaban aislados, estaban como en una burbuja. Ella sintió que en ese momento él le daba el cariño que necesitaba. Y bueno, pues... Pues bueno, pues cayó. Entonces, por lo visto, cuando salen de la isla, pasan mucho tiempo hablando. Mariona y Adri, ¿vale? Mucho tiempo, mucho tiempo hablando. Cuando deciden incluso darse una oportunidad e ir a terapia de pareja. Que dice que la terapia de pareja no sabe si le ha ido bien o no. Porque no sabe si están superando sus problemas. Y aquí el tema está en que Adri no se aclara. Mariona tiene muy claro que quiere estar con Adri porque es el amor de su vida. O sea, tanto que yo sentía que en ocasiones hasta se estaba arrastrando, ¿vale? Y Adri, en su egoísmo máximo, lo que le estaba pidiendo a Mariona es... Mira, yo no sé si te quiero igual que antes. Yo no sé si estoy enamorado igual que antes. Yo no sé si siento lo que tengo que sentir. Yo no sé si quiero una relación contigo en un futuro larga. O sea, no sé si eres la persona con la que quiero estar. Pero quiero que entre que yo me decido, tú estés ahí conmigo. Tócate el potorro, morena. Pero así tal cual os lo digo, ¿eh? Porque, claro, a Sandra Barneda le decía... Pero tú estás enamorado de Mariona. Y él decía, sí, sí. Lo que pasa es que no sé si es lo suficiente. Pero tú la quieres, a Mariona. Sí, sí, Sandra, por supuesto. ¿Qué pasa es que no sé? A veces pienso que tal, a veces que cual. Mira, de verdad, como dentro de la isla con Mónica. Este chico, cuando era pequeño, se cayó en una olla, igual que Oelix, ¿no? En una olla de ahí con poderes. Pues este señor se cayó en una olla de la indecisión. Y es lo que le ha acompañado toda su vida. Y Adri todo el rato estaba repitiendo cosas como... Caímos los dos. Eso no hay que olvidarlo, que caímos los dos. Creo que esto nos ha venido bien. Porque hay veces que hay que tropezar para darte cuenta. Ay, de verdad. Ay, ay, esa gente con ese piquito. No puedo. Hay veces que para una relación afianzarla y tal, igual, tienen que pasar estas cosas. Pero no sé si quiere un futuro con ella. Eso es lo único que sabía Adri. Que no sabía si quería un futuro con ella. O sea, que la tiene para mientras tanto. Se decide. Luego también es que estuvieron conviviendo juntos cuatro meses. Ellos ya sabéis que tenían una relación a distancia. Y bueno, pues después de la isla de las tentaciones, le surgió trabajo juntos. Y estuvieron pues conviviendo cuatro meses. Y por lo visto, yo creo que eso es lo que le ha hecho un poco a Adri. El darse cuenta de que a lo mejor no quiere un futuro con ella. Mira, no sabe ni lo que quiere comer hoy. Y Mariona, que no se la creía nadie. Si no me la creía yo, tú imagínate él. Mariona todo el rato como dando el ultimátum. Que no se lo creía ni ella misma, ya te digo. Me voy a ir, eh, Adri. O sea, como tú no te aclares. O sea, como tú no decidas ya rápido lo que quieres. Si quieres estar conmigo o no quieres estar conmigo. Me voy a ir, eh, Adri. Y bueno, pues luego llegan Mónica. Primero Mónica y luego Julen. Mónica no me cae nada bien. Es súper altiva, súper tal. Además mintió, mintió muchísimo a Mariona. Le mintió muchísimo. No dijo ni una verdad en las tres preguntas de las obras finales. Y bueno, por lo visto Mónica escribió, en todo este tiempo que ha pasado, escribió una vez a Adri como para preguntarle qué tal estaba, qué le echaba de menos, que no sé cuánto. Yo creo que trataba de buscar salseo para luego el reencuentro, sinceramente. Porque creo que Mónica siente entre cero y nada por Adri. Tiene como una pequeña discusión con Mariona, pero ambas guardando la compostura, ¿vale? Porque lo primero que hace Mónica también es dar un beso a ambos. Entonces, pues ahí ya te digo, Mariona guarda la compostura, pero sí que le echa en cara, ¿no? Tan arrepentida que estabas de haberme hecho daño. ¿Por qué? Porque te pones a escribir a Adri y a decirle que le echas de menos y tal y cual. Y luego llega Yulen, a mí Yulen me encanta, Yulen es maravilloso, Yulen es tan guapo, hasta con ese bigote retorcido de Dalí que se ha puesto. Y bueno, yo qué sé, con ese traje a cuadros y el pelo rosa, me encanta, me encanta su estilismo y me encanta su actitud. Ya me gustó en la isla su actitud, su actitud con Mariona, ya me gustó en el debate y me ha vuelto a encantar en el reencuentro. Lo primero que ha hecho ha sido saludar a ambos y preguntarles, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis vosotros? Tal y cual. Y dice Mariona, a ver, pensarás que soy una tonta porque he vuelto a darle una oportunidad a Adri, pero es que tal, es que cual, no sé qué. Y en eso que Adri dice, bueno es que sinceramente, dice, él también ha pasado de Mariona, dice, porque luego fuera tampoco es que haya tenido ningún interés en ella. Dice, tú piensas eso, Mariona, tú piensas que yo he pasado de ti. Y dice Mariona, dice, no, a ver, dice, lo que pasa es que, dice, es que en la hoguera final ni siquiera le interesó cómo me había ido, ¿sabes? Ni siquiera me preguntó cómo me había ido y tal. Y tú fíjate cómo cambian las cosas, explicándolas una persona que explicándolas otra. Es que resulta que lo que Mariona, cuando se despide de Adri y le manda a tomar por saco, lo primero que hace es ir a buscar a Julen para tener sexo con él. Esto no lo cuenta Julen así, ¿eh? No lo dice así, pero sí que es verdad que una vez que ya le están medio atacando un poco a Adri y también le está atacando un poco a Mariona, ¿sabes? En plan, es que no te preocupaste por mí, como diciendo, es que tal como lo decía Mariona, quedaba como, te has aprovechado de mí durante el concurso y una vez que ha acabado el, bueno, el concurso, el programa, y una vez que ha acabado el programa, no te ha interesado ni saber ni cómo estaba. Entonces ahí Julen dice, mira Mariona, dice, bueno, mira Mariona, no ha sido así, ¿vale? Dice, yo tengo otra perspectiva diferente de lo que pasó. Dice, tú vuelves de la hoguera, vuelves completamente destrozada. Habíamos tenido muchas oportunidades de dormir juntos, de tener sexo o lo que fuera, y no la habíamos tenido porque tú no te sentías preparada, cosa que yo entiendo perfectamente. Dice, yo no me hubiese aprovechado de esa situación en la que tú estabas mal para tener contigo aquella noche lo que no habíamos tenido durante todo el programa. O sea, como diciendo, no me tires de la lengua porque tú viniste a buscarme, querías sexo conmigo y fui yo el que frené porque, o sea, no te lo hubieras perdonado en la vida. Y Mariona, no, y tanto, y tanto que no me lo hubieras perdonado si... No, como diciendo, si yo tampoco tenía tantas ganas, ¿sabes lo que te quiero decir? Mira, qué fantasía, de verdad. Y luego le preguntan que qué le parece que hayan vuelto y dice Julen, pues mal. Sinceramente, dice, pensé que se iba a valorar más, pero... Está claro que esta relación no llega a ningún lado, pero oye, al final ellos todos son adultos, ellos deciden lo que quieren hacer y sin más. O sea, esta simplemente es mi opinión y ya está. Y bueno, pues al final se despiden, se despiden bien, se da un abrazo con Mariona, se nota que ahí hay cariño. Y al final, no os lo perdáis, que al final, le dice Sandra Barnett, entonces que Mariona te aclara si quieres estar con él entre que él decide si te deja o no te deja en un futuro. Y dice Mariona, vale, sí, somos pareja. Y el otro, uf, qué peso me he quitado de encima, amor, tal, abrazándola. Y se van juntos de la mano. Yo, a mí que me lo expliquen, pero yo hay cosas, nena, que no entiendo. En fin, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado, dadle like, compartid, suscribíos al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas, os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.